Las lluvias no dan tregua, una creciente súbita de la quebrada El Basto inundó las viviendas del sector El Guamo, del municipio de Guarne. También hubo inundaciones en restaurantes y vías en el sector Patio Bonito, en El Poblado. Además, cierre total de la doble calzada en el sentido Medellín-San Jerónimo, en el sector Rancho Alegre, por deslizamiento. Dos suboficiales muertos y un soldado herido dejó el ataque de un militar a sus compañeros. Los hechos ocurrieron en la vereda Mesones de Argelia. Más de 14.300 soldados y 23.000 policías brindarán seguridad en las elecciones presidenciales de este domingo en Antioquia. Metro gratis durante las elecciones. Las líneas A y B, el tranvía de Ayacucho y los metrocables no tendrán costo hasta las cinco de la tarde. Nacional prepara a sus hombres para otra batalla ante Deportes Tolima. El verde quiere terminar con el maleficio pijao y bordar en su escudo la estrella 17. Alexander Mejía analizó la final. Colombia no para de festejar en el Mundial Sub-17 de levantamiento de pesas en México. Una antioqueña se colgó tres medallas de oro en la división de los 81 kilogramos. Y en la sección del entretenimiento. Piso 21 y Santa Fe Clan unen su talento en el sencillo equivocado. Tema musical que habla del amor. Los detalles en minutos. Piso 21 y Santa Fe Clan unen su talento en la división de los mayores 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 de